En otros temas, las declaraciones que brindó Donald Trump. ¿Ustedes se acuerdan cuando en El Salvador se firmaron los acuerdos de paz, el regalo de los norteamericanos? Fue una deportación masiva de 3.000 pandilleros convictos, donde venían pederastas, violadores, asesinos, descuartizadores, y nos los mandaron de regalo porque ya habíamos firmado los acuerdos de paz. Y estos primeros, los primeros bajados, vinieron a formar ya el resto de clicas. Revisen las clicas y son en mal pronunciado inglés de los barrios de allá, aquí. Entonces, sí, el régimen de excepción que ha coartado comunidades, que los está atrapando, y que, dicho en las palabras de los que se han dedicado a estudiar pandillas, ha desarticulado el fenómeno aquí, se han ido en demanda huyendo para Estados Unidos porque ya tienen sus parientes. Y con las perdones y con las disculpas, allá deben de tener su mamá o su papá o su hermano. ¿Por qué están yendo para allá? Porque las pandillas iniciaron allá, es un fenómeno de allá, es un fenómeno étnico que los morenitos se pusieron juntos para evitar que los molestaran los cheles, que después los latinos se pusieron juntos para evitar que el morenito le pegara y los cheles también. Ese es un fenómeno étnico si allá tienen barrios en Los Ángeles donde no se pueden estar. Ahí hay calles donde no te puedes vestir ni siquiera de rojo porque le pertenece a una pandilla que se viste así. En zonas donde la policía no entra, los famosos guetos. Entonces, si se están regresando para allá, ese va a ser problema de los Estados Unidos. Así como los Estados Unidos nos dijo a nosotros, ahí les mando a esos salvadoreños delincuentes, vean qué hacen. Entonces, si estos se han regresado a su país, imagino que los agarre, que vea qué hace con ellos. Yo creo que ningún salvadoreño, salvadoreña, esté en contra de que si él llega a ser presidente Trump y agarra en la coladera de la entrada a pandilleros que han sido asesinos aquí, asesinos ahí, ahí por eso se vinieron, que los agarre y los meta presos, no, nadie va a estar molesto. Creo que van a estar más cómodos en las prisiones de Estados Unidos que las de aquí. Entonces, a mí no me ofende. Y si es así, qué bueno. Qué bueno, porque les estaríamos regresando lo que nos mandaron, ¿no? Aunque no creo. Pero bueno, si él considera que esto ha sido de esta manera, bueno, yo creo que quizás hay algún dudo que se confunda Trump, pero antes están teniendo más problemas con los venezolanos que con nosotros. Pero igual, ¿verdad? Aquí no hay que acusar a los países. Y si se están regresando al país que dio origen a las pandillas, es que se regresen y el presidente de Estados Unidos que haga lo que tenga que hacer. No se vale que hoy se quiera limpiar en un empleado administrativo, en un gato, diciendo, es que él es el que le autorizó, es que él fue el que le llevaron las solicitudes de contratación. Eso no pasa. Usted y yo, que somos trabajadores y trabajadoras, usted no hace algo si no le han dicho que lo haga a su jefe. ¿De cuándo acá se va a echar el trompito a Luña un gato empleado de recursos humanos o el financiero de pagarle una planilla que no viene autorizada de arriba? ¿Por qué no hay acuerdo? Bueno, eso es algo que tienen que explicar. Más bien, no es de junta directiva. Nada más. Pero a mí lo que sí me queda claro es que hay una negociación, hubo cual, no sé. Pero algo negociaron. Porque tampoco es que así porque así te voy a dar 20 mil dólares de presupuesto, 18 mil. Eso no pasa. Y entonces, y yo vuelvo otra vez, ¿no? Como la semana pasada eso de que la diputada es el Ronaldinho de la política, no sé. No la veo yo con ese talante. Tampoco creo que la junta directiva esté compuesta por niños de chiche que les dieron la cara de tonto. Entonces, ahí, mejor que nos cuenten quién negociaba. Al final del día basta con ver todos los esfuerzos desde la oposición que se han generado, donde han querido sumar a la susodicha, que han fracasado. Y han fracasado, por las más palabras menos, por lo que se ha sabido, porque este personaje ha querido ir lidereando y cuando no lidera, desbarata los esfuerzos. Entonces, vea, camina como pato, hace como pato, cuac, vea. Bueno, habrá que seguir las investigaciones, pero en política no hay casualidades. Y en asamblea legislativa, vuelvo y repito, no hay niños de chiche. Ni a la junta directiva le vieron la cara y la otra no es Ronaldinho de la política. Con respecto a las medidas económicas que se han aprobado en asamblea, ¿qué opinas? Faltan. Necesitan que ser más integrales. Yo sí insisto en el tema del control de precios. Creo que hay que quitarle el IVA a la canasta básica ampliada. No puedes hablar de un impacto con los aranceles cuando ya de por sí los aranceles ya no funcionan. Están en tasa cero desde hace rato. Por el montón de acuerdos que tenemos, deben de tener otras medidas. Y principalmente el tema de la recuperación del agro. El agro ha sido abandonado totalmente y mientras no se tomen medidas para recuperarlo, no vamos a hacer mayor cosa. Esto es, si vos querés, cuando tenés migraña, que te den una aspirinita. Medio te va a atontar el dolor, pero el dolor va a seguir ahí. Entonces creo que hay que tomar otro tipo de medidas y ojalá el presidente se rodee de verdaderos economistas que le digan qué es lo que se debe hacer, aunque no sea lo que él quiere escuchar. Con respecto a un tema que tocaron al final, con respecto a los portones, estos portones que ponen las personas, ¿es correcta esta medida y en el contexto del país se debería seguir siguiendo con esto? Tenía una razón de ser el tema de los portones, no la inseguridad galopante en el país. Las comunidades trataron de juntarse en sus colonias, en sus barrios para protegerse. Ahora entiendo yo que con la reducción de la delincuencia deberían de retirarse, sobre todo si son vías que obstaculizan el tema del tráfico, porque no se vale que te tengas que echar un tráfico de cuatro horas solo porque hay una sola calle. Porque el resto de vecinos taparon el resto de calles para asegurarse su propio, valga la redundancia, su propia seguridad y ahora ya no hay sentido de serlo, ¿no? Además esas calles son de vía pública, no son privadas, no las hicieron ellos. Entonces deberían de retirarse, considerarse retirarse los portones, sobre todo de las calles que impiden la circulación en una vía libre y que dañan más el tráfico de lo que está. Yo no te diría que a todas las calles, pues si hay una calle que tiene tope, ¿para qué le vas a quitar el portón? Pero sí creo que la gran mayoría de calles que han sido tomadas, como el tema de Aquila, Miramonte, todas estas zonas, debería de considerarse porque sí arruinan el tráfico. Y con las disculpas, vea, si ustedes votaron por el presidente, alegremente quitan los portones, ya no tenemos delincuencia. ¡Suscríbete!